En Turaya nos está preparada en Mochanan para seguir nuestra cultura de Aruba con un party de Jeta Carnaval. Nos está preparando en Mochanan, está corta, preg, plak, dorna, mascarada. Viaja aquí nos está combinando con el día de San Valentino, hasta Mochanan, atrás de la cadena. Nos está volando, está full excited para ir a jump. ¿Se ha quitado una fiesta como está en Turaya? Sí, anualmente nos está haciendo una fiesta de carnaval, un jump in. Para estar más seguro para ir a la escuela de celebrar el carnaval. Pero en el día de aquí, ¿qué es lo que nos está concientizando sobre el carnaval? Sí, sí, más tanto nos está concientizando sobre el carnaval de la cadena. Para que nos quedan cerca de la mamá con la patata. Nos está explicando cómo se bebe agua o líquido, cómo es suficiente, para que nos quedan cerca de la fruta, para que nos quedan cerca de la comida. En cambio, la escuela también, nos quedan cerca de la saludable, fruta y nos quedan cerca de la comida. Entonces, nos quedan cerca de la calor. ¿Qué es lo que nos quedan cerca de la comida y nos quedan cerca de la comida? ¿Qué es lo que nos quedan cerca de la comida? ¿Cómo se nos .no se nos .tos no se .tos.es? Esa es pregunta y explicación cortico para que se acuerdan.